Estigo viendo videos donde pintan con efecto neón. Parece muy fácil, así que vamos a intentarlo. En una hoja vamos a dibujar un perro con globitos. Y ahora con un marcador negro vamos a delinear todo el dibujo. Igual no sé si sirve para mucho lo que estoy haciendo, porque ahora lo vamos a pintar todo de negro por encima. Bueno, todo, no, en realidad de algunas partes, como para que se note el contraste después. Ahora con un marcador acrílico blanco, la idea es volver a dibujar todas las líneas que tapamos del perrito. Y ahora para el efecto neón, este es el truco. Hay que agarrar dos tonos del mismo color. Yo agarro un celeste más clarito y uno más oscuro. Y hay que delinear toda la línea blanca por dentro y por fuera con ambos colores. Comenten con qué colores lo harían. Y quiero que vean el resultado final. ¿Creen que se logró el efecto neón? A mí me encantó.